Tras la aprobación que realizaron de la reforma energética, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional hacia últimas fechas, el PRD dio arranque a la campaña Que Me Pregunten, así lo dio a conocer el dirigente estatal Gerardo Espinosa. El PRD inicia el día de hoy la campaña denominada Que Me Consulten. Será una campaña en todo el país y es enfocada a socializar e impulsar la consulta ciudadana para que todos los mexicanos podamos opinar sobre la reforma hacendaria. Esta campaña va encaminada para que se dé cumplimiento. Asimismo, la campaña va encaminada a un cumplimiento al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en el año 2015, conjuntamente con las elecciones a diputados federales que se celebrarán en todo el país, se realice la consulta para que tengan efectos revocatorios sobre la reforma hacendaria. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.